Y así, con estas cuatro historias que nos recuerda el tesoro, la semilla, la moneda, la levadura, estamos comprometidos como lazayistas para construir una mejor sociedad al estilo del Evangelio al estilo de Jesús. Querida familia lazayista, reciban mi fraterno salud. Estamos aquí para compartir en este momento en torno a una experiencia significativa, como lo es el primer foro levadura. Y esta experiencia nos conecta con una propuesta que el 46º capítulo general nos ha motivado. Ella nos dice, el capítulo general nos propone tener un sueño compartido, nos ha llamado a hacer realidad una familia lazayista, con vocaciones diversas, levadura para un mundo más fraterno, enviada al encuentro de Dios en los pobres y a la promoción de la justicia. Este sueño hoy lo hacemos realidad, precisamente con el compromiso de tantas personas que trabajan sembrando la semilla allí donde hay tanta necesidad. Y por eso vamos a compartir cómo ha sido esta experiencia, este proceso. El Papa Francisco también nos ha inspirado, nos ha invitado para que podamos salir, ir a las periferias. Y el movimiento levadura nos quiere acompañar, orientar, inspirar y también comprometer para hacerlo realidad. Por eso, este sueño es una experiencia que nos permite tener un encuentro con las periferias. ¿Y esto qué significa? Que allí es donde podemos ir a esas realidades más necesitadas, donde se encuentran las personas que están en condiciones de dificultad, carentes, que pasan hambre, que pasan situaciones difíciles y allí, en ellos, también descubrimos la presencia de Jesús necesitado. Por eso, el proyecto Levadura nos permite acercarnos a esas periferias que son las que nos muestran la realidad cruda de las personas que sufren. Y así, hacemos también un compromiso con ese Jesús necesitado que nos está motivando para que demos un paso más en el servicio. Pero también, el proyecto Levadura se convierte en un espacio parmenia. Hacemos realidad el espacio parmenia. ¿Y en qué consiste ello? Pues que nos formamos. Allí también aprendemos. Nos preparamos para poder asumir este compromiso. Toda esta experiencia de los centros de proyección social, pues nos implica conocer mucho más los contextos. Nos implica prepararnos para desenvolvernos en el servicio. Nos implica construir con otros. Nos implica aunar esfuerzos. Nos implica conocer la realidad. Pero también nos implica formarnos, educarnos, prepararnos para transformar la realidad. Por eso, el espacio parmenia quiere ser una experiencia que nos permita reconocer nuestros itinerarios para así disponernos a servir mejor. Y finalmente, toda esta experiencia del proyecto Levadura nos permite construir, formar comunidades Levadura. ¿Y eso qué implica? Pues que tenemos como unos procesos, unos niveles. ¿Qué quiere decir? Que a nivel local, tenemos los centros de proyección social. Y allí tenemos muchas experiencias, distintas experiencias en nuestras instituciones educativas, donde nos comprometemos en lugares concretos, en los centros de proyección social. Pero también tenemos toda la experiencia sonar, es decir, donde varios centros de proyección social o algunas instituciones en las ciudades, donde hacemos presencia, se unen para focalizar este servicio en centros de proyección social específico. Y esto nos permite también hacer un trabajo interinstitucional para servir en nuestras ciudades, en los lugares donde nos encontramos. Y finalmente, a nivel distrital, el proyecto Levadura nos permite servir como una familia distrital. Y es lo que estamos haciendo hoy. Por eso, este foro es una oportunidad para encontrarnos, escucharnos y reconocer todo lo bello que estamos haciendo como proyecto Levadura en los centros de proyección social. Esta experiencia distrital nos permite, precisamente, compartir experiencias. Nos permite identificar procesos, nos permite reconocer de manera creativa todos los esfuerzos que estamos haciendo para ir a servir allí donde hay mayor necesidad. Y así, entonces, ese sueño del capítulo del cuadradécimo sexto, capítulo general, en el Distrito Lasallista de Bogotá, por medio de la Red Educativa Lasalle, lo estamos haciendo realidad. Todos estamos trabajando para construir una mejor sociedad. Todos estamos aportando para transformar la realidad de quienes más sufren. ¿Esto qué implica? Estamos, entonces, unidos para que el foro de las experiencias Levadura nos permitan, entonces, reconocer esos procesos que estamos llevando a cabo. Pero es importante recordar que para servir nos tenemos que formar, como lo habíamos mencionado. Por ello, queremos recordar cuál es ese itinerario formativo que, en nuestro distrito, hemos retomado a partir de la propuesta del movimiento Indivisa Mani. Y allí hay unos elementos muy importantes que vale la pena recordar. Por ejemplo, todo lo que implica la formación en el ámbito humano, ¿sí? Porque todos crecemos para ser mejores personas. Y por eso abordamos la dimensión antropológica, la dimensión cristológica. Crecemos para que nos podamos desenvolver como personas que estamos llamados a amar, a servir, a construir una mejor sociedad al estilo de Jesús. Por eso, lo humano y lo cristológico van de la mano. Hacer que Jesús crezca en nuestro corazón, en nuestras vidas, es permitir que nosotros podamos aportar a construir mejores proyectos de vida. Que podamos unirnos para construir una mejor humanidad. Que podamos sensibilizarnos como seres humanos ante la necesidad del otro. Esto es el ámbito humano. Pero también debemos reconocer el ámbito eclesial. Ciertamente, no nos podemos quedar centrados en nosotros mismos, sino que por el contrario, trabajamos en comunidad. La eclesialidad es la comunidad de aquellos que compartimos la fe. Que en torno a esa experiencia de Dios, nos damos cuenta que podemos hacer crecer, hacer realidad el reino de Dios. Pero también está la dimensión lazayista, es decir, eso que nos identifica a partir del carisma que Juan Bautista de la Salle ha regalado a la iglesia. Y entonces, como lazayistas, también nos unimos en la experiencia de fe, en la experiencia de fraternidad, en la experiencia de servicio comunitario. En modo especial, desde ese servicio, esa misión educativa. Allí, hacemos grandes cosas para poder servir a la humanidad, desde el escenario educativo. Entonces, este ámbito eclesial, pues nos permite reconocer que nuestra experiencia de fe es una experiencia comprometida. Que nuestra experiencia de fe nos lleva también a las obras. Que nuestra experiencia de fe nos lleva a servir a quienes están más necesitados. Y finalmente, es importante que reconozcamos el ámbito misionero. Sí, así hacemos un itinerario. El ámbito humano, el ámbito eclesial, el ámbito misionero. Y eso, ¿qué implica? Pues que nuestra formación nos debe preparar para reconocer el contexto. Por eso, es importante la dimensión sociopolítica. ¿Cuáles son las causas de la pobreza? ¿Cómo podemos transformar mejor este mundo? Nuestro aporte, verdaderamente, ¿cómo construye mejores condiciones ciudadanas? Mejores ciudadanos comprometidos para hacer el bien, para construir el bien común. Pero, dentro de este ámbito misionero, hay una dimensión muy significativa por la cual los lazayistas nos hemos comprometido. Y es la dimensión ecológica. Es decir, nos formamos para todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, con el cuidado de la casa común, con todo lo que es, nos unimos al mensaje, a la propuesta del Papa Francisco para ese cuidado de la casa común, la ética del cuidado. Luego, nuestro cuidado, pues tiene que ver con ese, con la creación. Y dentro de la creación, están los seres en distintas formas, los seres vivos, los seres humanos. Démonos cuenta que tenemos todo un proceso. Por ello, nos invitamos para que podamos extender nuestras manos y hacer realidad esa invitación del sueño que el cuadragécimo sexto capítulo general nos ha invitado y que nosotros acogemos y hacemos realidad por medio del proyecto Levadura. Los invito para que hagamos una oración y nos unamos a la advocación de nuestra Señora de las Periferias. Oremos juntos. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Que esta oración nos permita reconocer la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas. Gracias por ver el video.